Pues es quitarte un peso de encima porque quieres o no es como el pendiente que tienes que en tus ratos libres de repente dices, ay necesito, o sea no son ratos libres, tengo que ponerme a hacer lo de la tesis y lo que me dieron de correcciones y pues la cuarentena me sirvió para eso, para terminar la tesis y ya poder entregarla. Precisamente primero platícanos, para iniciar y conocer todo tu doctorado, qué es, por qué haces el doctorado, qué es lo que te gusta. Qué es lo que te gusta, imagínate la investigación, todo lo que puedas platicarnos de eso. Ah bueno, yo estudié mecatrónica, cuando me graduó el último semestre me pusieron dos materias optativas y en esas materias yo vi mecánica de fluidos, que es algo que no se ve en mecatrónica y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, entonces me empecé a meter a la parte de las turbinas eólicas y dije esto es lo que quiero estudiar. Buscando en los posgrados yo necesitaba uno que tuviera una beca. Encuentro aquí en San Luis, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, este posgrado en el que, bueno, había esta parte de termofluidos, así se llama la rama y lo que es, es una combinación de termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos y dije aquí me voy a meter, porque las cosas que llevo bien mecatrónica, pues ya las sé y ahora yo quiero algo nuevo. Entonces me meto a ese posgrado, acabo la maestría y bueno, desde siempre yo he querido ser docente y pues para ser docente necesitas tener cierta preparación. El doctorado es parte de los requisitos y pues entonces dije, bueno, ya acabé la maestría, ahora lo que me falta es el doctorado y la verdad es que me gustó bastante la rama.